Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Estamos en un tutorial del canal Un tutorial un poco rapidito Ya que es muy sencillo Y puede ayudar a muchísima gente Porque ha salido el interfaz nuevo de Youtube Y por lo que estoy leyendo En comentarios, a la gente no le gusta Para nada, el fondo es muy blanco A la gente que tiene los ojos muy claros Pues le da problemas, a lo mejor dolor de cabeza O tiene que cerrar un poquito los ojos Y eso, pero bueno, la solución está aquí La cuestión es Imaginaros que estamos en el interfaz Nuevo de Youtube Pues en el fondo de Youtube le dais a botón derecho Y le dais a Inspeccionar elemento, lo que estoy haciendo Ya ahora, vale? Os recomiendo mucho que utilicéis Google Chrome Que no utilicéis ni Firefox, ni Internet Explorer Por supuesto que no, porque eso va Anclado o no, lo siguiente Pero bueno, al caso, le dais a Inspeccionar elemento, una vez que estamos aquí dentro saldrán Los menús aquí arriba, pues le damos a Console, en Console Bueno, saldrán a lo mejor códigos o no Depende de lo que hayáis trabajado Antes de hacer esto Saldrán unos códigos o no Aquí, como yo acabo de abrir el Google Pues no va a salir nada Le vamos a dar A click aquí, por si acaso no se copia Y le damos a Control V Control V significa pegar ¿Qué vais a pegar? Lo que os voy a dejar yo en la descripción Os dejaré este código Que es para volver a la interfaz vieja Con esto que conseguís Pues No hay vuelta de hoja Volvéis a la interfaz vieja y punto Le dais a Enter Y cuando se ponga en letras azules Significará que lo habéis hecho correctamente Salís del De los códigos De la inspección de elemento Y le dais a Recargar Página A mí no me va a salir ninguna diferencia Pero A vosotros Espero que sí Vamos Porque espero que funcione A mí me ha funcionado correctamente Así que Espero que a vosotros también Lo dicho chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis dónde están las votaciones Y nos vemos en el próximo tutorial Hasta luego